Va a llegar a los días. Me encanta un vicio de esto. Un atuncete. Llega la hora. Con el aluterno de la Dispre. Ahí está el vicio, que no quiere salir. ¿Por qué coge? Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos, vamos. Para, para, para. Te estamos quedando. Tira, tíralo ahora tú, Fabri. Aquí no está todo. El capitán ahí matando el pescado. Por las ferias que hay aquí hoy. Para, para, Fabri. Llevamos aquí. Los tres bastones. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Más cerca del barco, pero vamos a ir. A la tierra. Vente un ratito, seguimos grabando. Aquí siguen lo que luchando. Ahora. Hay que ir. Para, para, para. Hay que ir acá. Se está cubriendo. Está navegando con los dos. ¡Mire, mire, mire! ¡Tanto botón! ¡Eco! ¡Levanta la caña, tíbia de cojones! ¡Todo botón! ¡Nerva! Y si te cae! ¡Tu puedo acercitar! Está quieto, rec there jadi cię tr Öyle sí No, que te va a meter de barbaco para allá. Pero este también está para acá. ¡Maldita! ¡Madre mía de mierda! ¡Cuidado que funciona! ¡Está atacando! ¡Está atacando pelas! ¡Ahí lo llevamos! ¡Señores! ¡Ahí lo llevamos! ¡Mira, mira cómo aletea! ¡Mira cómo aletea! ¡Ahí lo tenemos! ¡Ese es nuestro ya, señores! ¡Ahí está mi loque! ¡Como navega! ¡Como navega! ¡Maldita! ¡Dios mío de mi vida! ¡Maldita, Fabri! ¡Vamos! ¡Vamos por ahí! ¡Vamos! ¡No, te explico ya! ¡No, te explico ya! ¡Ah! ¡No, te explico ya! ¡Ah, no te explico! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡No! ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Bueno, señores, después de la lucha, ya está aquí el colega. ¡Ya está aquí, señores! ¡Ya está aquí! ¡Gracias!